Sábado, 14.30 horas, doble jornada en la recta final. River es uno de los escoltas, está al acecho y quiere subir a lo más alto. El tanque se juega puntos importantes para su permanencia. Luego, rentistas en el centenario busca sorprender al líder. El carbonero no puede dejar unidades en el camino para seguir en la lucha por el título. Torneo clausura, River Plate el tanque Cisley. Rentistas Peñarol. Sábado, 14.30 horas, en vivo por METOB. Presenta Coca-Cola y Antel.